Esto es fin de mundo, señores. En una escuela, una pasarela, sí, pasarela de moda, yo no sé qué es lo que estaban modelando, porque ya esos uniformes ya son viejos, pero estaban modelando. Vamos a ver, señor director, ahí vemos en pantalla, miren esta pasarela de por Dios, así no, así no, miren, parecerá un partido que hay el PPD, miren, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? Esa pasarela, así no, mis hijos, vamos a ver cómo, de por Dios, esto es lo que está ocurriendo en las redes sociales, una pasarela, imposible de usted no decir esta noticia, uno se ríe, pero miren, esto es algo serio, esto es algo totalmente serio, penoso. Miren, ya una última noticia, tenemos delincuentes, matan a un niño de tres años de un tiro en Boca Chica tras asaltar mujeres. Señores, esto es increíble, la delincuencia está arropando la República Dominicana, matando policías, tiroteo por donde quiera, los atracadores a la orden del día. Ahí podemos ver, los atacadores hicieron tres disparos mientras huían de un lugar y uno de los cuales impactó a un menor de tres años. Esto es algo que sumamente nos apena mucho esta noticia y tenerla que compartir con ustedes. Es de verdad que cuando uno da estas noticias se le eriza la piel y en medio de tantas noticias negativas, trágicas que han pasado en este mes, ya a mediados de este mes, es lamentable.